bueno saludo guardiar a todos nuevamente por acá dándole respuesta el comentario súper que fuera el lugar que este personaje que de hecho no tiene contenido ninguno no da la cara porque todas las personas que se manifiestan de la manera o se expresan de la manera que lo está haciendo él ninguno pone fotos de perfil no sé miedo a qué le tienen la realidad que esto es una gran falta de respeto a nuestra cultura nuestra tradición afro cubana al menos yo lo veo así y sé que muchos de ustedes lo van a ver de la misma manera dice que él se llama obvio no 482 deduzco que se ha hablado y si verdaderamente está consagrado el culto y fue algún y oro me los aprendí de fa porque un balado de verdad no habla la sandese que está hablando todo aquí la cuenta y lo primero que tiene que existir el respeto amigo mío entiende respetese para que lo respete se está expresando una manera que verdaderamente lo habla habla por sí solo lo dice todo de su persona no él hace este comentario para que muchos entiendan a raíz de un vídeo de veces hace un año y pico dos años explicándolo respondiendo a otro paisano de él esto el tema de lo que era el bautismo y lo que era tú sabes para iniciarse el culto reglado chifa nuestra tradición afro cubana hoy en día se practica alrededor del mundo entero esto la importancia que tenía entonces este señor remete con este tema dice tú y tú y tu tradición me saben a miel parece que él iba a ser un poco más extensivo en esa miel pero se retractó aquí no hay esclavos oricha y fa no tienen un coño que ver con los católicos que te da la gana de hacerlo estúpido pero que no es una obligación no y por ahí vaya así de atusar hablando 35 mil con incoherencia y la realidad que voy a empezar por decirte amigo mío que este bueno amigo mío no porque un final de amigos como tú yo no lo quiero verdaderamente ni conocer no lo quiero ni conocer la realidad que yo yo entiendo no y estoy seguro 100% de que usted en cubano nació usted no es cubano cualquier otro paisano suyo pero respondí esta misma temática del bautismo todo este tipo de cosas que eso se convirtió en aquel momento tú sabes un tremendo en tremendo punto de referencia para hacer de una u otra manera contenidos y la realidad que ustedes no nacieron en cubano nacieron no nacieron en cubo ustedes son nacidos en otros países ustedes en cubano nacieron desconocen totalmente las tradiciones está porque ustedes adoptaron está este culto regla de 8 y fa afro cubano que se fraguó se gestó se creó en la isla de cuba por los mismos practicantes de orugua o nigeriano africano como quieran llamarlo que llegaron a la isla de cuba en condición de esclavo se da cuenta entonces es algo que no se puede pasar por alto es inaceptable de que personas como usted que no nacieron en esta tradición quieran cambiar ahora ahora las reglas las reglas de juego esto es regla de 8 y fa te das cuenta eso es un hecho histórico que se sabe que los esclavos cuando llegan a cuba los hacendados los agarraban entonces lo llevaban los obligaban a justiciarse en la iglesia católica para de una manera u otra y llevarlos no a su creencia su práctica y que ellos dejaran a un lado lo que ellos habían llevado su tradición o su creencia consigo que al final fue tanto el boom o el impacto que tuvo este bautismo que ya ellos mismos cuando nací un niño en su familia lo primero que hacían eran bautizarlos de por ellos mismos iban a la iglesia y lo bautizaba en la iglesia católica antes de iniciarlo en nuestro culto regla de 8 y fa te das cuenta y eso se quedó de tradición que tú no lo quieras hacer el peo es tuyo y la falta de respeto estudiar porque estás estás borrando estás quitando que es posible que tú no estés ni bautizado si eres bautizado sabrá dios y bueno pero bueno vuelvo y repito como dices tú el peo estudio en cuba siempre se llevó a la práctica el bautismo en la iglesia católica el 99,9 por ciento de todos los cubanos estamos bautizados en una iglesia católica y tal es así que hay muchas personas aquí que no me van a dejar mentir que usted iba a recibir los guerreros de santero de babalado iba a recibir su mano ruble iba a rayarse iba a recibir coger a hacerse santo y lo primero que le preguntaban era que si usted estaba bautizado y si no estaba bautizado no le hacían nada esos santeros que hoy en día posiblemente tú me oyu que le está faltando el respeto a todos esos ancestros con este comentario te das cuenta y te mandaba para la iglesia a bautizarte ya una vez que usted estuviera bautizado entonces si lo iniciaba en el culto regla de 8 y fa te rayaban y todo todo eso por ahí para allá te das cuenta eso es una tradición eso fue un hecho histórico de que no tenga nada que ver una cosa con otra entiendo pero estamos hablando de culto regla de 8 me entiende regla de 8 y fa que es la unión de diferentes religiones no la mezcla de diferentes religiones que dio a lugar lo que practicamos nosotros alrededor del mundo cuba y fuera de cuba igual y esto vuelvo y repito es inaceptable tu comentario si tú quieres con esto e incitar a las personas que no se bautizan en la iglesia católica el peor es tuyo ese es tu problemática y tu situación te das cuenta ese es tu problema y tu situación pero de que debe estar bautizado debe no tiene debe que debe estar bautizado por lo católico antes de entrar porque antes te decían que si tú no está bautizado estaba judío te das cuenta santeros santeros que tú no había nacido y eso se respeta entiende entonces por eso sucedía por esa razón las personas vuelvo y repito no quiero ser muy tú sabes consistente en la misma conversación esto se llevaba a cabo toda esta toda esta temática y es inaceptable que ahora mismo ustedes que lo que adoptaron esta tradición que vuelvo y repito era para que ustedes la cuidaran más que los mismos cubanos que nacieron en esa cuna nacieron en esa tradición estén haciendo poniendo estas variedades aquí no incitando a la a la comunidad religiosa a los palos a los próximos por iniciarse que no de esos días de eso eso no sirvió eso eso es algo que tú quieres borrar y seguro que en tu casa religiosa no llevan a que hago tampoco a la iglesia porque es otro y otro invento eso no tiene nada que ver te das cuenta es como yo yo quiera ir ahora a venezuela y quiere cambiarle el culto a maría dios de tantas cosas que no tienen lógica con esa con esa energía espiritualidad esa tradición que tienen los hermanos venezolanos cuenta eso sería una falta de respeto mía y de que se atreva a querer cambiar la tradición de un culto una como quieran llamarlo que nació en esa en ese en ese país en ese pueblo en esa tierra entiende y le pertenece a los venezolanos te das cuenta que siempre han llevado a cabo todas esas ceremonias y todo eso que se hacen todos esos ritos todas esas cosas lindas que se le hace a maría de la onza hay mucho misterio con eso también te da cuenta es lo mismo es lo mismo y verdaderamente decepcionado y pico estoy con el comentario súper que feo ese que pusiste pero bueno vuelvo y repito amigo mío para cerrar este capítulo como un final yo verdaderamente no voy a cambiar el mundo con con decirte a ti porque tú vas a seguir haciendo lo que te da la gana te das cuenta ese estupeo ese estupeo te deseo el doble de lo que tú me puedas desear a mi h y bendiciones para ti